Pepe Reyes Sí Cantante negro nacido en la ciudad de Santiago de Cuba en 1927 Sus primeros triunfos los obtuvo en su tierra natal y de ahí se trasladó a la capital donde tuvo la oportunidad de cantar en las emisoras 1010, CMQ y Radio Habana Cuba, RHC, Cadena Azul En 1954 llega por primera vez a Barranquilla de ahí pasa a Cartagena donde graba con discos Fuentes y discos Curros fue el primero que grabó en 78 revoluciones por minuto el chandé de José Barros Estás Delirando ¿En qué año? Ah, perdón Cuando llegó en 1954 Ok Fuentes, discos Fuentes K719 Ya pasaron todas las quimeras Ahí está la letra Bueno, eso lo grabó Nelson Pinedo Sí Con la sonora Posteriormente Estás Delirando fue grabado por Alberto Fernández Con la sonora Curros de Cartagena Y un año después en La Habana por Nelson Pinedo con la sonora matancera Qué buen dato amigos Con Lucho Bermúdez y su orquesta grabó el mapalé del maestro Luisa la Sandunguera Conocido Sí, Sandunguera está bailando Con el conjunto Bocanegra grabó el chandé de Clímaco Sarmiento Ramita de Samarindo Exacto Con el mismo conjunto Bocanegra grabó Agua que se vuelve ron Del propio Clímaco Sarmiento con Lucho Bermúdez El chachachá Bésala y Gózala Y con la sonora Curro Las Guarachas Mentirosas Y Porro Guarachino Bueno Amigos miren Yo voy a aprovechar Gracias maestro Porque este dato es histórico Miren Quien grabó No sé Es probable que quien haya grabado por primera vez en Colombia Ese estilo que Bueno Yo voy a ser un patrón para que lo identifiquemos Yo entrevisté hace 10 días aquí en Bogotá Quien vive todavía el maestro Alberto Fernández Mindiola Y él mismo yo voy a compartir esa entrevista Él dijo ahí En el 27 de diciembre de 1953 Se grabó la obra titulada Te olvidé Ok Y el maestro Peñalosa Lo rotuló Es que ahí sale en el disco Yo se los voy a mostrar Danza de Garabato Un género que se llame Danza Miércoles La danza es de baile Cierto Pero él lo rotuló así Bueno Autoridad Quien crea No Garabato Sino Danza de Garabato Bueno Yo luego lo entrevisté a él también Entonces Peñalosa al ver que Tito no pudo Fue y me buscó a mí Como a las 11 de la mañana Fernández Te necesito para que vayas a la Nuevo Mundo conmigo Para que te aprendes el disco Te olvidé Yo no sabía que ritmo era Ni nada Lo acompañaban ahí Lo acompañaban ahí Las grandes trompetas que tenía La orquesta de Don Américo y su Caribe en esa época El Potovidero y este bonito de Cúcuta Cantabonito Cantabonito Y Peñalosa A las 11 empezamos en el ensayo Si me iba cantando al oído Bueno amigos Voy a tener el honor de acompañar al maestro Alberto Fernández Para que él mismo Recuerde esto que se grabó aquí ¿Usted lo grabó el qué día? ¿Fue el...? 23, 27 de diciembre 27 de diciembre de... Del 53 1953 Aquí en la ciudad de Bogotá ¿Cierto? Sí señor Salió como la Sonora Curro Grupo que nunca existió Sino Esa fue una grabación que se hizo Por encargo de Curro Fuentes Curro, sí señor Entonces Amigos, miren Esto es algo histórico Después de casi más de 70 años Vamos a recordar Te olvidé En la voz de quien lo grabó El original Entonces esto es Bueno, es que miren El maestro Peña Lo bautizó como Danza de Garabato Ahí no sale En el disco En el disco sale ¿Cómo sale? Olvide Yo te andé con gran delirio Danza de Garabato De pasión desenfrenada Te reía del martirio Te reía del martirio De mi pobre corazón Y si yo te preguntaba ¿Por qué no me querías? ¿Por qué no me querías? ¿Por qué no me querías? Te olvidé Te olvidé Te olvidé Te olvidé Te olvidé Bueno, es cierto Que el que Quien hizo las animaciones Y que ¡Viva! ¡Viva la Sonora! ¡Viva el Ron! Ese fue el maestro Peñalosa ¿no? Sí señor Peñalosa Quien hizo la animación Pero nos estamos dando cuenta Que Pepe Reyes llegó Fue en 1954 Bueno, entonces Un año Práctica Porque eso del 27 de diciembre Al año siguiente Llegó Pepe Reyes Y grabó Vamos Entonces José Barros Que era del municipio Del Banco Él también fue el que acuñó Ese término Chandé Pero Chandé Si uno va a los pueblos Es otra cosa Chandé está en compás De seis octavos Bailes cantados Eso Bailes cantados Bueno, entonces Miren, miren amigos ¿Qué se entiende en Colombia? Los cubanos que nos ven Es distinta Somos afines Porque somos del Caribe Y somos afros Pero musicalmente Hay mucha variedad Miren acá Que es un garabato O un Chandé en Colombia Miren acá Entonces La tambora Y el tambor Hacen Eso Cuatro Uno Eso Por ejemplo izations Que es un garabato Pero Todos Los Yo En Am Si Con S En D C está delirando lo pasa delirando con un amor perdido lo pasa delirando con un amor perdido lo pasa delirando con un amor perdido lo pasa delirando lo pasa delirando lindo José Barro era el tremendo compositor esto era de José Barro entonces, lo que nos estamos dando cuenta es que la primera versión usted me corrige, la hizo el cubano Pepe Reyes, después la grabó Alberto Fernández con arreglo de no sería Don Américo no, entonces tuvo que ser con Pacho Balán si tiene razón exacto, bueno, pero esta es la melodía lindísima y la letra y todo, bueno, entonces mire por donde viene esto de la confusión de Chandé y de Garabato porque Pepe Reyes en esa grabación si ustedes la oyen dice Chandé para las mujeres alguna cosa de esas dice ahí entonces Peñalosa que fue el primero que lo grabó lo bautizó como Garabato entonces siempre ha habido confusión eso pero Pepe Reyes dejó huella aquí en Colombia porque grabó muchos números no solamente de José Barro sino de otros compositores entonces queríamos resaltar que que la relación de músicos y agrupaciones cubanas siempre han valorado el tal en que, miren amigos en Colombia yo podría decir que somos sin duda Cuba la respetamos y para nosotros en Colombia la hemos considerado no nos vamos a echar mentira Cuba ha sido referente musical en el mundo no solamente en Latinoamérica y en el Caribe en el mundo Cuba es y fue y sin duda la prueba en turismo uno encuentra de toda clase de gente chinos hindúes gente española no eso una cantidad porque disfrutan disfrutan allá verdaderamente la música y el mar ese es un gran aperitivo en todo sentido no si entonces tenemos que reconocer que podríamos decir que Cuba es como la madre no sé la génesis de toda esta música caribeña bailable cierto porque ellos nos influenciaron bueno ellos también los norteamericanos y los europeos porque de los gringos también tomamos aquí en Colombia el formato algunos formatos por ejemplo la batería de donde es el drum set eso es afro norteamericano la batería por eso eso lo aplicaron aquí las orquestas Lucho Bermúdez y todo eso las tumbadoras las congas las que tocan las orquestas eso es cubano eso es afrocubano eso viene de la rumba del guaguancó del yambú de la columbia de todo eso entonces eso eso los cubanos en eso también nos influenciaron y los gringos también los metales todos esos arreglos todo eso es influencia Lucho Bermúdez tuvo influencia de Benny Goodman de quien más de todo eso Artichaud de Duke Ellington de Tommy Dorsey Jimmy Dorsey de a todas esas orquestas entonces de hecho yo alcancé bueno ya casi no pero yo recuerdo que hace 30 años y Ronnie también lo recuerda y ustedes también en una fiesta de clubes yo no hablo de fiestas populares ni de pueblos ni de esas cosas pero la fiesta en los clubes yo no sé en el Glock Club en el Jockey Club esos clubes de alta sociedad se comenzaba hace poco hace poco yo entrevisté a un baterista y él me dijo yo trabajé con la orquesta del papá de Eddie Martínez Polit Martínez a él los clientes le obligaban oígase bien le obligaban que la primera tanda tal cual me dijo así textualmente le pagaban pero con una condición usted tiene que tocar una hora y media una hora y media y 30 minutos de qué de música norteamericana y tiene que bailar y él bailaba él le enseñaba a los asistentes a bailar swing o sea que pues eso de jazz es distinto porque eso de jazz es una palabra muy compleja porque el jazz tiene muchas variantes pero lo que tocaba en esas orquestas es swing que es swing el shuffle beat o sea exacto por ejemplo cierto entonces esa música eso era lo que tocaban las orquestas aquí en Colombia antes de iniciar el baile ya de de rumba pues entonces eso viene de los norteamericanos cierto entonces la armonía que aplican las orquestas en Colombia de esos acordes de 9 de 13 de 11 y todas esas cosas eso nos vino de Estados Unidos y los cubanos también aprendieron la armonía fue de los gringos o sea que esto lo que estamos viendo es como como influencias que todos los países porque también de aquí también ellos aprendieron otras cosas porque en Colombia nosotros también tenemos riqueza musical sobre todo aportamos ritmo percusivos o sea Colombia tiene una riqueza sobre todo en el Caribe los tambores esa música tropical y todo eso y los cubanos nos respetan en eso ¿sí? algo te aportó algo no importa no importa que haya instrumentos en materia de percusión vi en alguna ocasión en San Andrés a la orilla del mar unos negros alegres tomando trago y todas esas cosas cogieron el asiento como tambor cogieron los vasos como como cencerro cogieron por ejemplo unos platos de aluminio y en esa forma formaron tremenda orquesta entonces son grandes percusionistas ¿no? que no se no se varan porque no haya el instrumento adecuado aquí cuando estuvo Bobby Ruiz que lo trajo Matilde Díaz entonces se improvisó algo ¿no? entonces Ronnie con unas cajas de cartón con eso improvisó una batería por ahí está la grabación bueno amigos yo quería preguntar que nosotros tuvimos ahí el de la radio ¿no? la CMQ después llegó a llamarse radio radio rebelde exactamente actualmente existe como radio rebelde si ahí hicimos como dos horas hicimos ahí hay dos radios dos cadenas que se enfrentan la cadena de radio progreso y la cadena radio rebelde bueno muy bien caracol y rcn ay carajo que no somos muy amigos de eso pero bueno la noticia es decir rivalidad exactamente dar la primicia eso muy bien bueno algo así como escarda y la saco cuando en la época de la aviación antigua de gardel bueno amigos mire estamos ya vamos a ir cerrando y agradeciéndole a los hermanos Portacio Fontalbo por todas estas enseñanzas y compartir este ejercicio de la visión ¡Gracias!